Bienvenidos al último bloque de este informativo federal a las 20, en este caso ya pasadas las 21 horas. Bueno, y para nosotros es un placer poder saludarlo y darle la bienvenida a José Boitén, con el secretario general de UATRE Nacional. José, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te da la bienvenida. Muy buenas noches para todos ahí en el piso y a toda la audiencia. José, es una buena noticia, pregunto, abro signo de pregunta. ¿Es una buena noticia? Porque hoy firmaron paritarias por el 70%, esto tiene que ver en revisión hasta enero del 2023, por lo menos, para vuestros trabajadores. Por eso es la pregunta. ¿Es una buena noticia? ¿Era lo que esperaban? Mirá, la verdad que es un acuerdo excelente. Nosotros venimos trabajando esto desde hace mucho tiempo. Habíamos conseguido para el mes de junio un 15%, y bueno, a lo cual ahora le sumamos un 55%, pagado de la siguiente manera, un 30% en agosto, un 12,5% en octubre y un 12,5% en diciembre, lo cual totaliza un 70% en el semestre, digamos, ¿no? Claro. Y es un buen arreglo porque generalmente los acuerdos salariales para el sector eran interanuales, o sea, nosotros cerramos en junio, hasta junio, en este caso sería hasta junio del 2023, pero ahora lo hicimos en forma semestral. Por eso la importancia de este acuerdo. José, es importante este acuerdo, pero ustedes vienen luchándose mucho para que se concrete, y también es importante que nos cuente cómo es la situación actual del sector, cómo están trabajando y lo que vienen viviendo. Mira, generalmente desde hace mucho tiempo a la fecha venimos peleando por una recomposición salarial, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, o sea, tratando de que el trabajador rural tenga un ingreso que le permita vivir dignamente. Si bien este aumento por ahí cubre algo de las expectativas que tenemos, pero no es lo que nosotros necesitamos en este momento. O sea, vamos a seguir luchando para seguir avanzando en una real recomposición salarial para todos los trabajadores permanentes de todo el país, ¿no? Y este acuerdo va a tener una cláusula de revisión, nos estaríamos sentando nuevamente para rever la marcha de la inflación en el país en los primeros días de enero del año 2023. Así que el sector está, digamos, el campo argentino es la principal industria del país, representa más del 20% del PBI del país, y bueno, entonces, pero eso no se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores. Entonces vamos a ir a trabajar paulatinamente para que el trabajador rural tenga el salario digno que se merece. Hoy el campo, como lo decía, es la principal industria del país, pero también tenemos otro flagelo que corregir en el campo, que es el trabajo en negro, que en este momento ronda el 70% de todos los trabajadores de las distintas economías regionales se encuentran en negro. Ahora, ¿cómo, José? Me quiero meter, me quiero meter porque debe ser de los números más altos en materia de trabajadores de negro, y lo tiene el campo con un 70%, ¿cómo se combate eso? Mirá, el trabajo en negro en el campo siempre existió, ¿no? Lo que pasa es que hoy por hoy es una cifra muy elevada, digamos, para la realidad que estamos viviendo, cómo se combate y con herramientas que nosotros estamos llevando adelante. No es que nos quedamos con el problema, sino que vamos buscando soluciones. La primera herramienta que tenemos es una fuerte campaña de fiscalización para corregir este flagelo, y el segundo elemento estamos haciendo, llevando adelante en la mayoría de las provincias que tienen mano de obra intensiva de acuerdo a las actividades que se desarrollan dentro de las economías regionales, con la firma de los convenios con responsabilidad gremial. En Chaco nosotros tenemos tres convenios con responsabilidad gremial, uno es forestal, el otro es multiproducto y el otro es tabaco. Y en Misiones tenemos el convenio de la hierba, en Salta tenemos el convenio del tabaco, en Tucumán tenemos el convenio del citrus, o sea, del limón, y vamos a ir firmando los convenios que sean necesarios a los fines de corregir este índice que hoy nos perjudica como trabajadores, ¿no? O sea, además de eso tenemos un elemento que juega muy fuerte y que potencia estas cifras, que son los trabajadores que hoy por hoy están percibiendo un plan social y que se niegan a blanquearse, pero para eso también hay una herramienta que nos dio el Ejecutivo de la Nación, un decreto del decreto 514 que lo firmó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y es una herramienta que tiene muy poca difusión. Este decreto habla de la compatibilidad de los planes sociales, o sea, cualquier trabajador que se proponga realizar un trabajo en una campaña determinada, una cosecha de algo determinado, de cualquier actividad que se desarrolle, puede trabajar perfectamente, blanquear su situación, y paralelo a esto también percibir los planes sociales. Eso es algo que el Ministerio, en este caso del Gobierno, no lo está difundiendo o no lo alcanzó a difundir, y es una herramienta que podría reducir en proporcionalmente importante, digamos, este porcentaje negro que estamos hablando. José, también hay que tener presente que es un trabajo que implica mucho sacrificio, que tiene, bueno, una mano de obra, que trabaja con mucha fuerza en horarios realmente que son muy complejos, y que realmente ustedes necesitan esa seguridad, ese resguardo, ese acompañamiento por si llega a haber algún tipo de inconveniente. Es un trabajo que realmente amerita un cuidado especial. Sí, 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 sin lugar a dudas. Es así, es un trabajo muy sacrificado. Es más, en estos dos años que tuvimos de cuarentena acá en la provincia, en el marco de la pandemia que vivimos, no solo en el país, sino en el mundo, el trabajador rural fue un trabajador esencial. Los campos tuvieron los mejores rentes y los mejores precios, pero eso no se vio reflejado en el bolsillo de los trabajadores a la hora de acorrar un salario. Entonces, por eso mismo insisto en que hoy este es el puntapié inicial para lograr una mejora salarial, no solo para todos los trabajadores de las distintas economías regionales que conforman la economía del país. Así que estamos trabajando en este sentido, reuniéndonos con las cámaras empresarias, los que quieren revertir esta situación. Creo que estamos en el buen camino. José, disculpa, porque hablábamos del 70% del aumento que ha tenido el trabajo negro en el país. ¿Tenés datos o cifras de cómo está la provincia del Chaco, por ejemplo? En la provincia del Chaco, o sea, también existe trabajo en negro, o sea, no, 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 es una realidad que existe en todo el país, ¿no? Así que, pero también acá, este, hace una semana atrás, hicimos una jornada regional por el Renatre en Resistencia, y en el cierre nos vino a acompañar el compañero gobernador, Koti Capitanich, y también ahí se habló de la posibilidad de firmar otros convenios para ver de qué manera incide en lo que hoy es el trabajo en negro en la provincia del Chaco. Así que, insistiendo la voluntad política y el acompañamiento del gobierno, lo podemos corregir y mejorar la calidad de vida de nuestra gente. José, y no sé si sos partidario de este, de esta frase que dice la Unión hace la fuerza, y me imagino que entre todas las provincias, con sus representantes, por supuesto, si se juntan y manifiestan los derechos que tienen cada uno de los trabajadores, ¿el objetivo va a ser finalmente bueno a largo plazo? No, sin lugar a dudas, esto es un trabajo mediano y largo plazo, no vamos a corregir esto, digamos, de un día para otro, esto es algo que ya venimos peleando hace mucho tiempo nosotros, y seguramente con el acompañamiento del poder político de turno, los gobiernos provinciales, con una cartera laboral que dé respuesta a los planteos de los distintos gremios, particularmente de la UATRE, que es una actividad muy atípica, podamos corregir este flagelo que es el trabajo negro. Un trabajador negro es una carga para la sociedad, porque un trabajador negro se enferma, va al hospital, un trabajador negro no tiene respeto, se accidenta y no tiene ninguna respuesta, no tiene ninguna intervención, no tiene una cobertura de salud, no tiene soporte previsional, en fin, si nosotros no apostamos fuerte para corregir este flagelo, seguramente es un costo que lo termina pagando la sociedad, o sea, todos nosotros. Claro. José, la última pregunta, tengo entendido que también han cerrado paritaria o por lo menos hay un acuerdo salarial en principio para los trabajadores de avícolas. Sí, también, eso es una actividad que tiene mucho auge en la provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, y también tenemos ahí en Sespeña un desarrollo avícola. Así que la verdad que es un importante acuerdo también para ese sector, porque en realidad veníamos muy atrasados con la actualización salarial, la última actualización salarial para el tema avícola fue en el mes de mayo de este año, así que veníamos muy atrasados, pero gracias a Dios que hemos conseguido acorrar y cerrar un buen acuerdo salarial para esa actividad, que además de esos salarios básicos fijados en la tabla salarial, también está acompañado en un convenio colectivo de trabajo que fija algunos ítems que le da un mayor ingreso a los trabajadores, tener un 10% de presentismo, 10% si el trabajador tiene la secundaria completa, está el premio por producción, así que es un acuerdo más que importante. Y misma metodología vamos a, estamos trabajando para implementar en todas las escalas salariales que se discuten por el sector. Para que ustedes tengan una idea, los salarios del sector se discuten en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, dependiente del Ministerio de Trabajo, y son alrededor de 136 escalas salariales que se discuten para todas las economías del país. José, fue un placer hablar con usted, muy valiosa toda la información que nos pudo brindar y esperamos de corazón que el sector mejore día a día y que la situación en general esté, bueno, de la mejor forma en todo el país. Esperemos que tengamos un futuro mejor para todos los argentinos y tenemos mucha fe de que así va a ser, así que vamos a hacer fuerza para lograr que los trabajadores rurales tengan una vida digna y un buen salario. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, José. Las palabras entonces, José Boiteng, con el Secretario General de UATRE Nacional, en contacto con nosotros.